¿Saben ustedes que hasta el año 1868 las mujeres en España no podían estudiar una carrera de ciencias? Vamos a hablar de la doctora Concepción Alessandre Ballester, una de las primeras y brillantes médicas españolas y activista feminista. Soy el doctor Fidel Illana Robles, director gerente del Hospital Universitario de la Princesa. Como he dicho al principio, hasta el año 1868 las mujeres no tenían acceso a las universidades de carreras científicas españolas y aún así tenían que tener una autorización gubernativa para empezar a estudiar la carrera. En la promoción donde estudió doña Concepción Alessandre coincidió con otra compañera, también pionera en las primeras licenciadas médicas, en este caso también en la Universidad de Valencia y que también trabajó en el Hospital de la Princesa. Esta mujer fue Manuela Solís, que también fue como la doctora Alessandre especialista posteriormente en ginecología. La doctora Concepción Alessandre era natural de Valencia, era hija de una familia acomodada y una mujer de una mentalidad brillantísima. Tanto es así que cuando pudo acceder a la carrera, su expediente personal y académico recoge toda la carrera con matrículas excepto en cuatro asignaturas. En aquella época, con la rémora de ser mujer que no era en absoluto aceptada ni por la comunidad científica ni por los propios compañeros, significa bastante de la capacidad de estudio e intelectual que tenía esta mujer. Esta mujer no solamente accedió a trabajar en un puesto de trabajo en el Hospital Universitario de la Princesa, que entonces dependía de la beneficencia municipal. Es decir, como decía además los estatutos del propio hospital, fundamentalmente atendía a pobres de solemnidad, que así se llamaban textualmente. Esta mujer muy activa también trabajó, aparte del Hospital Universitario de la Princesa, de lo que era la maternidad y el hospicio de Madrid, que entonces estaba ubicado en la calle de O'Donnell. Y además le daba tiempo también para tener una actividad como ginecóloga, que debía ser una ilustrísima ginecóloga, actividad privada en distintas consultas que tuvo en las calles Príncipe de Vergara Actual, en Núñez de Balboa, y además ella tenía una parte de bonomía o tenía una parte de atención a los más necesitados, daba consultas gratuitas para la gente menos poderosa y sin embargo sí cobraba en determinados temas a personas con mayores recursos económicos. Esta mujer tuvo un desarrollo tremendo y una actividad importantísima en círculos médicos, en círculos científicos y en círculos de lucha por la igualdad de la mujer. Son muchísimos los datos y muchísimas las sociedades donde ha estado, en congresos internacionales como el de Argentina, Buenos Aires, que solamente acudieron a un congreso internacional de mujeres universitarias, solo fueron doce españolas, entre ellas la más representativa fue Concepción. Ella, bueno, pues no solamente quedó en el tema asistencial, sino que también trabajó en el mundo industrial, tiene una patente, un pesario. Un pesario es un dispositivo que se adapta a la vagina para los problemas de la bajada del útero cuando, bueno, pues provocada por los partos, lo que se llaman prolapsos. Ella patentó un modelo de pesario, lo cual, bueno, pues es un detalle de la cantidad de actividad que desarrolló esta mujer, que además afortunadamente vivió muchos años. Ha llegado a mi conocimiento que la Universidad Miguel Hernández de Alicante va a homenajear a Concepción Alessandre dedicando uno de sus pabellones del nuevo campus a esta importantísima mujer. Hasta aquí este videoblog. En el próximo hablaremos del doctor don Federico Rubio Higali, verdadero revolucionario de la cirugía española y también trabajador de este hospital universitario de la princesa. Muchas gracias.